Venidorm, la ciudad turística por excelencia cuenta durante la temporada estival con un amplio abanico de posibilidades para que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de su tiempo de ocio. Los amantes del rock están de enhorabuena ya que se ha puesto en marcha una nueva propuesta denominada Karaoke Party Rock. Será todos los viernes a partir de las 9 y media de la noche. Hola, yo soy Fran, cantante de evolución y somos el Karaoke Party Rock Jam y estamos aquí todos los viernes. Y solo nos faltas tú para subirte al escenario y cantar con nosotros. El tema del Karaoke va a nivel Facebook, hay una lista de canciones, la gente nos escribe y se apunta a la canción que quiera cantar. O viene aquí y nos dice la canción de la lista que tenemos aquí en la sala y se sube con nosotros a cantar. Pues bueno, nuestros estilos están de los 70, 80, 90, 2000, todo lo actual, pop, rock. Tenemos una lista bastante extensa y para todos los gustos. El Planet Rock de Benidorma, además de celebrar cada sábado diferentes conciertos con algunas de las bandas de mayor renombre del país, ha puesto en marcha esta iniciativa novedosa que está teniendo gran aceptación. Soy Nicolás, soy guitarrista de evolución y estamos aquí todas las noches, todos los viernes, en Planet Rock, haciendo un Karaoke en directo. Pues aquí lo que hacemos en el Karaoke, nosotros tocamos la música en directo, invitamos a alguien del público que se pueda haber inscrito vía internet, vía Facebook, viendo el listado de canciones que tenemos allí o bien se puede subir directamente aquí al escenario a tocar con nosotros. Esperamos que sí, que la gente se anime y suba a cantar porque el proyecto lo interesante es que la gente suba y pierda el miedo a cantar y se sienta cantante por un día. Así que solo es necesario elegir una canción, subirse al escenario y acompañados por el grupo Evolution Planet Band, sentirse como una verdadera rockstar.